Te di mis días, te di mis horas Te di mis besos y el corazón Te fui queriendo como un niño Al que mataste su ilusión Vamos de nuevo a conversar Ya nada queda entre los dos Solo un silencio nada más Solo un adiós entre los dos Quiero de nuevo tu amor Mujercita validosa Quiero sentir tu pasión Mujercita mentirosa Quiero que vuelvas a mí Mujercita de mis sueños Te di mis días, te di mis horas Te di mis besos y el corazón Te fui queriendo como un niño Al que mataste su ilusión Vamos de nuevo a conversar Ya nada queda entre los dos Solo un silencio nada más Solo un adiós entre los dos Mujercita mentirosa Quiero de nuevo tu amor Mujercita validosa Quiero sentir tu pasión Mujercita mentirosa Quiero que vuelvas a mí Mujercita de mis sueños Mujercita mentirosa Quiero de nuevo tu amor Mujercita validosa Mujercita mentirosa Quiero sentir tu pasión Mujercita mentirosa Mujercita mentirosa Mujercita mentirosa Quiero que vuelvas a mí Mujercita de mis sueños Mujercita mentirosa Mujercita mentirosa Mujercita mentirosa Mujercita mentirosa Mujercita mentirosa